Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better Remember to let her into your heart, then you can start to make it better Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her The minute you let her under your skin, then you begin to make it better on your shoulder Well, you know that it's a fool, go out and get her Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, 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 nah ¡Gracias! 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 ¡No, no hubes ganadosized! ¡No! ¡Cualquier que chica! ¡No! Coño, tenemos aquí a Lorenzo. ¿Lorenzo o qué? ¿Lorenzo? Esparro. Si come. Dame a dulce. Vamos a ver. ¿Quieres? A ver, quiero una panada. Toma. ¿Esparro. Recolate. ¿Esparro. Cuando entran. ¿Enfin? ¿Todos vens? ¿Enfin? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los arqueólogos han definido... ...similares... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ahí está el restaurante. ¿Quieres que le hago unas fotos? Las estoy grabando ahora. Es muy grande la parte mía, me decanté. ¿La parte nueva? No, en realidad no. Ustedes están en el pleno centro y es... Sí, hay un mojito también. Un folletito que cogimos en... Miren, yo me estoy comiendo, de hecho, si te fijan en esta misma calle, hacia Román y es uno de los barrios típicos. ¿Y está en esta calle hacia allá, no? Sí, hacia allá. Les quiero acercar, de hecho, si les deja mucho caminar. ¿Dónde? ¡Qué hermosura! Es. ¡Uuuh! Es. ¡Soli! ¡God! ¡Jodid, Arifel! ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Tu maleta y la mía viajé de vuelos distintos ¿Cómo se transforma en el amor? ¿Qué? No, 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 no Y él está rico, aunque el niño nunca lo ha vuelto a ver No es lo mejor, ni tú ni canción No tengo más barbita que mi amor Y me voy a decir que no me agrae y me voy a decir ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.